El día de ayer el presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Ateca Saltamirano, dio a conocer la situación del Panteón Municipal ubicado en la Colonia San Juan, el cual se encuentra en su máxima capacidad mediante una conferencia a medios digitales. Ante los incrementos de casos de COVID-19 en la región del Ixmo, así como el aumento paulatino de decesos, el Edil porteño expresó que ya no hay espacios para las inhumaciones. El Panteón Municipal que todos conocemos se encuentra ya en una situación rebasada, ya no tenemos espacios para poder inhumar a nuestros amigos y familiares. Esto nos trae a una situación muy difícil, en principio porque hay ciudadanos que pueden contar con recursos para poder cremar a sus familiares, pero hay ciudadanos que no cuentan con esos recursos. Asimismo, señaló que se buscará la manera de apoyar a las familias de escasos recursos, pues esto acrecienta la situación. Cabe señalar que el Edil no informó si el nuevo Panteón Municipal que se ubica en la Agencia Municipal de Boca del Río se habilitará para futuras inhumaciones. Por otra parte, se dio a conocer algunas medidas preventivas para evitar más casos positivos en el puerto. Estas acciones se aplicarán en tiendas comerciales, las cuales deberán respetar un considerable número de personas dentro de sus instalaciones, el uso de extractores de aire para brindar seguridad a los usuarios, ocupar el 100% del personal encargado en las áreas de cajas para evitar cualquier aglomeración. Las medidas de centros comerciales son las siguientes. Esto es para Walma, para Centro Comercial de Sevillana, para Obrera. El control de las personas, se va a establecer un mayor control de las personas al interior de cada uno de los centros comerciales. Ya no pueden estar un número, el cupo que ha tenido siempre los centros comerciales va a ser imposible en este número. Se les va a pedir a los representantes de los centros comerciales, que hasta donde yo conozco creo que tienen extractores de aire, y si no tienen extractores de aire, pues se les va a pedir que pongan extractores de aire para mayor seguridad de los ciudadanos. Se les va a pedir a los centros comerciales que tienen un cupo limitado de cajeros o cajas cobradoras que metan al 100% de su personal. Otro de los temas del cual habló el presidente municipal fue acerca de las bebidas alcohólicas. No existe una ley seca en el puerto, no habrá suspensión de estos productos, únicamente queda prohibido el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública. Está regulado, y se va a regular, vamos a pedirle a los centros comerciales que empiecen a regular más, pero no está prohibido. ¿Por qué no lo prohibimos? Porque con prohibición o sin prohibición, la venta de manera clandestina se dio cuando nosotros, cuando el Estado estableció un bloqueo, una prohibición ante la venta de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas hasta el momento, el decreto, hasta donde tengo conocimiento, sigue vigente, sin embargo, vamos a tratar de regularlo para un mayor control en las ventas y en el consumo. El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública está totalmente desacreditado y prohibido en el puerto de Salinas Cruz. Informo para Meganoticias, Perlo Ochoa.